Estamos en la redacción del Mundo Deportivo y tenemos una visita muy especial que son los Ducks de Barcelona de fútbol americano y a mi lado tengo al entrenador Oscar Alcayut, que los tenemos aquí para que nos expliquen un poco cómo van a vivir esta final de la Copa de España que se va a jugar el domingo, día 15, a la una y media en el Camp Athletic de Masnow. Explícame un poco cuáles son las sensaciones con las que vais para enfrentarnos a Black Demons que es vuestro rival en la final. Bueno, es nuestra tercera final, la tercera contra ellos de Copa de España el año pasado también en Liga jugamos la final contra ellos empieza a ser repetitivo jugar contra ellos lo bueno es que todos los encuentros los hemos ganado y con un buen margen sí que es cierto que este partido se presenta un poquito más difícil porque estamos ganando y siempre cuesta un poquito más seguir ganando ellos se están reforzando muy bien y nosotros estamos intentándolo también compaginar estos inicios de temporada que son difíciles para nosotros en un principio esperamos un partido complicado pero con buenas expectativas de ganar ¿Cuáles son quizás los fallos que nos podéis permitir para vencerles? Sobre todo que no nos anoten sí, tenemos una defensa bastante fuerte llevamos tres, cuatro partidos que se están se han convertido en nuestro baluarte no nos anotan y nosotros en ataque no estamos cometiendo fallos y solemos anotar lo suficiente como para tener un partido cómodo al principio de temporada en los equipos suele pasar esto que las ofensivas cuesta un poquito más construir y las defensivas suelen dominar un poquito más porque es un trabajo más de destruir en este partido la verdad es que ellos tienen físicamente se han reforzado muy bien tienen jugadores de mucha calidad y no lo van a poner difícil sobre todo en el momento de mover la pelota de hacer nuestro ataque esperemos que no nos anoten y que podamos tener buenas posiciones de campo para que nuestro ataque pueda anotar y mantener un margen durante todo el partido ¿Y cuáles crees que son vuestros puntos fuertes quizás? La defensa y nuestro juego aéreo si nuestro juego aéreo funciona tendremos bastante ganado Tras la pasada temporada que fuisteis invictos en la Liga con 11 victorias todas seguidas ¿Os creéis realmente invictos de cara también a esta nueva temporada y a la Copa de España? Lo de invictos es complicado siempre sobre todo cuando llevas tantos partidos cada vez se hace más complicado porque todo el mundo quiere que el invicto pierda para que no se estire esa racha nosotros nos concentramos en cada partido es un tópico pero cuando estás en esta situación de tantos partidos invictos lo mejor es tomarse el siguiente partido como el más importante y la verdad es que de momento no se está funcionando Ya estáis en la final de la Copa de España y ya contáis con una cierta experiencia sobre todo con vuestro rival que es Black Diamonds y tenéis mucha experiencia porque el año pasado y la anterior edición ya os enfrentasteis a ellos en la final ¿Cuáles creéis que van a ser las claves para poder ganarles? Las claves primero de todo va a ser no cometer errores sabemos lo que van a hacer entonces si nosotros jugamos nuestro partido no perderemos ¿Y cómo os encontráis vosotros a nivel de equipo físico de grupo? Nos encontramos en que estamos creciendo para esta temporada con incorporaciones pero no creo que haya ningún problema En las semifinales enfrentasteis a Hospitalet Piones que es quizás el rival que más experiencia ha tenido en la Copa de España ya que ha participado en 12 finales ¿Tuvisteis un poquito de miedo de caer ante ellos? Bueno contra Piones siempre es un partido divertido porque es el derbi por excelencia sí que quizás tiene más experiencia porque son como bien dices de 12 finales lo que pasa que han tenido como una época de transición y ya se están un poco rehaciendo sí que ha sido un partido bonito de jugar y anteriormente habíamos jugado la final de de Copa de Cataluña y estuvo muy bien Ahora venís a esta Copa de España fuertes ya que venís con un cierto sabor a victorias con la Copa de Cataluña pero también con Black Damens le ganasteis en la pasada temporada en la Liga ¿Cómo veis esta hora victoria? ¿Creéis que os va a ayudar un poquito? Bueno ahora somos el rival a batir es decir ahora todo el mundo nos tiene ganas ya desde hace unas temporadas porque estamos jugando muy bien pero bueno al final una final es un partido y quien quiera o sea quien más ganas tenga de ganarla es el que se lo llevará y nosotros tenemos muchísimas vamos a ver vamos a ver